Hoy un día tan importante como el 14 de febrero, día de San Valentín, pues desde tanto de la Consejería de Comercio como de la Consejería de Turismo, pues hemos decidido hacer dos eventos, uno mirando cara al comercio y otro pues a todos los visitantes que nos visitan, tanto turistas como vecinos de aquí de Caleta de Espusté, que nos quieran visitar hoy a este evento, un día tan importante como es el Día de los Enamorados, y no tengo palabras, sino felicitaciones para todos, porque la verdad que hoy es un día muy bonito para celebrar, para disfrutar en familia, en pareja, y la verdad es que yo felicito, tanto como dije antes, tanto a comercio como a turismo, a todos los técnicos y a todos y a los concejales por el gran trabajo y la gran labor que están realizando. Efectivamente, no solo el turismo, sino todo aquel que vive, residentes que viven aquí abajo en Caleta de Espusté, o gente que se quieren acercar y quieren un día como hoy, Día de San Valentín, pues pasar un rato agradable, como se está viendo a nuestras espaldas, como se está pasando a la gente, divertido, que es de lo que se trata, y a la vez hay como especie de un mercadillo para la gente también, que quiera llevarse algo y quiera regalar algo, pues tiene la oportunidad aquí también de comprar algo. Siempre que intentamos hacer algo, pues intentamos hacerlo variado, que haya de todo, porque a la gente le gusta de todo, y es importante que venga y disfrute y vea y compre, pues si quiere comprar productos nuestros, ver cosas típicas de aquí, y por lo tanto la verdad es que muy contenta, y solo para los enamorados, para nuestras madres, para todo, porque hoy es un día especial para todos.